Buenas tardes, buenas tardes, mi nombre es Gustavo García, soy profesor en la Universidad de Puerto Rico, como dije, escuela graduada de planificación, más lento, y a partir de agosto voy a estar aquí en CHESS como investigador auxiliar con el programa C, y voy a hablarles un poco sobre la planificación surgente en San Juan, en Puerto Rico, en la capital de Puerto Rico, basado un poco en la experiencia mía como profesor, trabajando con comunidades en el desarrollo de procesos de planificación comunitaria. Algunos de ustedes, verdad, quizás conocieron por primera vez de Puerto Rico, si no lo confundían con Costa Rica hasta ese momento, después de Huracán María, hace dos años, año y medio de septiembre de 2017, en Puerto Rico, pues es una isla del Caribe, la más pequeña de las islas Andillas Mayores, al lado de República Dominicana y Haití, y es una colonia de Estados Unidos desde el año 1898, la colonia más antigua del mundo, según algunos, un proceso de colonización también implica, como bien sabrán ustedes también, lo que son de Brasil y de otras regiones colonizadas del mundo, un proceso de racialización, de subjetividades inferiores, etcétera, etcétera, y de creación, verdad, de proyectos para el beneficio, verdad, del capital del colonizador, en caso de nosotros, pues empleados de mano de obra, primero de los textiles y después de las petroquímicas, el petróleo y el refinamiento del petróleo. Y pues hoy en día, verdad, seguimos bajo esa relación colonial y ante el escenario de una crisis de una deuda masiva de 72 millones de dólares, 72 mil millones de dólares que tenemos en deuda pública, un país en quiebra, una colonia en quiebra, que también es una oportunidad, una zona de oportunidad para inversionistas, verdad, que quieren hacer dinero con la crisis, verdad, es lo que Naomi Klein ha llamado el capitalismo del desastre, ella precisamente estuvo en Puerto Rico en enero del 2018, hizo una investigación y salió ese libro, también está en español y creo que en portugués también, o quizá bien en el futuro en portugués. Y en ese escenario de austeridad inevitable, verdad, políticas que son, verdad, conocidas hoy en día a nivel mundial, en todas partes, en Brasil, en Portugal, quizás no tanto, quizás aquí han hecho otras cosas distintas, pero, ciertamente es un fenómeno global, pero que se recrudece con la relación colonial, en donde no tenemos ni siquiera la capacidad de oficialmente, como gobierno, cuestionar esas políticas, porque en realidad se disponen desde Estados Unidos. Y en ese contexto tenemos una ciudad también en quiebra, una ciudad que está en un proceso de expulsión masiva, verdad, lo que Sassen llama la expulsión, literalmente un proceso de especulación, que está acompañado del abandono de zonas urbanas y el empobrecimiento y el despojo de zonas urbanas, que se convierten en periferias, en zonas marginales, 63.357 acciones de desahucio de gente que vivía alquilado, que fueron expulsados de sus casas en ese periodo de solamente 6 años, o sea, como 10.000 al año, y todas aprobadas en el tribunal, y ejecuciones, que son cuando la gente ya tiene su casa de dueño, 33.000 en ese periodo de 7 años, 14 por día y 17.000 en proceso, al 2017. Y, pues obviamente el resultado también de eso, verdad, no solo de eso, sino de la emigración masiva también, que viene con el huracán y con la crisis económica, hay 300.000 propiedades vacantes en todo Puerto Rico, 300.000 propiedades en una isla que tenía 3 millones de habitantes, 3 millones y medio de habitantes, o sea, que es un montón, casi el 5% de las propiedades, digamos, asumimos una propiedad por persona. Y en ese contexto, pues yo he estado hablando con mis estudiantes y con las comunidades con las que hacemos proyectos, del concepto del derecho a la ciudad, del concepto de la planificación insurgente y la ciudadanía insurgente. El derecho a la ciudad es un concepto que surge de Henry Lefebvre, sociólogo francés, y después, pues, es retomado por otros autores, Brenner, David Harvey, y básicamente habla del conflicto entre el uso económico, comercial de la ciudad y el uso no comercial, ¿verdad? El valor de uso y el valor de intercambio. Y en ese contexto, el derecho a la ciudad es el derecho a ese valor de uso, a darle el uso que la gente necesita, ¿verdad? Como dice Brenner, ¿verdad? Ciudad es para la gente, no para el lucro. Otro concepto que les mencioné, que me parece relevante, que va dado al concepto del derecho a la ciudad, es el concepto de ciudadanía insurgente y planificación insurgente. Porque se plantea que el derecho a la ciudad es un proceso, y es un proceso político que requiere, ¿verdad?, de que la gente lo reclame, de que la gente haga ese reclamo. No es un derecho que se puede institucionalizar y ya. Hay una ley que dé el derecho a la ciudad, aunque eso también puede ser parte del proceso, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber un ente político, un pueblo, que haga el reclamo. Y ese pueblo, pues, tiene que ser insurgente en el sentido de que ejerza su derecho. No lo pida, ¿no?, sino que lo lleve a cabo, ¿verdad?, por medio, digamos, por ejemplo, de la ocupación de espacios abandonados, y del reuso de ese espacio para la beneficio de la comunidad. Edwin Quiles, que es un planificador y arquitecto de Puerto Rico, le llama urbanismo de resistencia. Son procesos que, en el concepto de insurgente, crean una provocación, una intervención forzosa, que busca desestabilizar, ¿verdad?, algo hegemónico. Y Edwin Quiles nos dice que la ocupación del espacio público y de la calle, lo que él llama la calle, ¿verdad?, es precisamente uno de esos procesos posiblemente más insurgentes, con más potencial político, ¿verdad?, porque el espacio público es ese espacio donde podemos hacernos ciudadanos, y donde podemos, ¿verdad?, recuperar, ¿verdad?, lo común, lo que nos une como ciudadanos, que es la necesidad, ¿verdad?, de vivienda, la necesidad de alimento, la necesidad de espacios de recreación, la necesidad de contacto humano, la necesidad de relacionarnos, y de forjar lazos de cooperación. Y un trabajo que he estado haciendo con mis estudiantes durante el último, a través de un año aproximadamente, en el curso de planificación, fue en la comunidad de Puerta de Tierra, en esta zona de la entrada de lo que se le conoce como el Viejo San Juan, el área histórica de San Juan, que es esta puntita que está aquí, es una zona, ¿verdad?, que siempre estuvo en la periferia, precisamente porque era la puerta a San Juan, o sea que afuera de la puerta vivían, ¿verdad?, los trabajadores, la gente pobre, la gente que no tenía la riqueza para vivir en la ciudad amurallada, era la ciudad histórica. Y entonces en esa puerta de San Juan, en la puerta de tierra, se creó esta comunidad periférica, que históricamente se ha mantenido así, y se logró desarrollar de forma autónoma como una comunidad, ¿verdad?, con sus empresas, con sus actividades culturales, con su identidad propia. No obstante, en este contexto del capitalismo del desastre, esta crisis económica, el flujo de inversionistas y especulación urbana que ha llegado a San Juan y a Puerto Rico en general, pues surgen, ¿verdad?, planes para sacar a la comunidad, ¿verdad?, surgen planes para, porque la comunidad está aquí, en la Bahía de San Juan, un área preciosa, esta es la comunidad de Puerto de Tierra aquí. Todo esto, aquí está más o menos la entrada a Vieno San Juan, aquí está una de las mejores playas de la ciudad, una playa, es la playa de Escambrón, aquí hay unos hoteles, aquí está la zona de condado, que es la zona turística por excelencia, además de la zona de Vieno San Juan, por supuesto, que está aquí al oeste. Y entonces aquí lo que quieren hacer básicamente es un montón de áreas para megayates y edificios de lujo, como ven, en la imagen, ilustración, ¿verdad?, arquitectónica, artística. Entonces, Vubo Negrón, que fue nuestro contacto para comenzar el proyecto, es el líder de esta organización cultural comunitaria, de allí de Puerta de Tierra, él dice, bueno, estamos ahora mismo, para muchos desarrolladores, ¿verdad?, los inversionistas, en una mina de oro, con ganas de sacar a la gente que vive aquí y desarrollarlo, hacer la isleta como una isla privada para turistas. Quiero ver si puedo ponerles este videito, porque preferiría que hable Vubo en vez de yo, porque yo creo que él tiene más... voy a darle la voz a los protagonistas de la historia, a ver si hay audio aquí. Estamos ahora mismo sentados, para muchos desarrolladores, en una mina de oro, con ganas de sacar a la gente de aquí... Ya empezó el proceso, como dijeron, ya ahí lo vemos, era uno de ellos, míralo ahí, ya está viniendo. Para turistas, para gente de muchos recursos. Prácticamente el Vío San Juan hoy es una zona completamente para turistas entera, ya casi no podemos vivir de gente ahí, hemos ido comprando toda la ciudad, y este es como el único aparte que queda de la ciudad histórica, que todavía es de la gente. La Regada PST es un colectivo de arte, de base comunitaria, principalmente confirmado por niños y jóvenes del barrio de Puerta de Guerra. Nosotros nos enfocamos a, principalmente, a realizar acciones o intervenciones artísticas en la comunidad, con el fin del rescate del barrio, su historia y su gente. Esto lo hacemos como método de resistencia proactiva, ante la amenaza del desplazamiento urbano. ¿Qué es el proyecto? 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 ¿Y esta uno puede dar un resumen? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? El reclamo que tenemos dentro del proyecto, ¿verdad? Que estamos haciendo dentro de Puerta de Tierra y vive gente. Sobre todo, gente buena, gente un talento, y gente que quiere prosperar también junto con este desarrollo que está atentado, está tocando allá, amenazándole las puertas. En ese contexto fue que, a través de un estudiante que también aparece ahí, un estudiante de planificación, Carol Ramos, pues yo me empecé a involucrar, ¿verdad? Ella empezó a hacer sus trabajos en torno a ese tema y a mí me interesó y planteamos, ¿verdad?, la posibilidad de hacer una colaboración más estructurada con la comunidad para desarrollar, ¿verdad?, un proceso que sirviera a las necesidades de la comunidad cualquiera que fuera. No era un proceso que ya partía, ¿verdad?, con un objetivo claro de planificación, más allá de que los estudiantes tuvieran una experiencia de planificación, porque yo soy profesor y tengo esa responsabilidad, es parte de los retos que quizás podemos hablar más adelante, aunque no es el enfoque de la charla, ¿verdad?, pero la brigada surge como una protesta particular y además, aparte de ese proceso de gentrificación, está este paseo de Puerta de Tierra, que fue uno de los proyectos de renovación de Puerta de Tierra, y que al final fueron 60 millones de dólares botados porque el paseo se derrumbó porque estaba construido en una zona que estaba erosionándose, literalmente ahí en la barranca, y la comunidad dijo, mira, nosotros necesitamos aquí y en la comunidad un montón de cosas, no bastes ese dinero ahí para un paseo que nosotros no queremos. Y ahí entonces empieza la discusión de qué es lo que la comunidad quiere, ¿no?, y qué es lo que la comunidad necesita, qué es lo que la comunidad aspira, como dice Hugo, aquí hay gente que también quiere, ¿verdad?, progresar, pero no en los términos, ¿verdad?, de los inversionistas que vienen de afuera, sino en los términos de la propia comunidad. En ese sentido, yo planteo que ellos, ¿verdad?, son una ciudadanía insurgente que están, ¿verdad?, invisibilizados, y voy a decir algo sobre la invisibilización. El logo de ellos oficiales, aquí vive gente, porque ellos están en todas partes. Aquí vieron este mural de Rafi Levitt, un salsero famoso de Puerto Rico, que es de allí de Puerta de Tierra, ¿verdad?, otro logo de aquí vive gente, aquí, en el vivero también dice aquí vive gente, porque en uno de los procesos de diálogo sobre los cambios en la ruta de la guagua, del autobús, del transporte público, la arquitecta del gobierno viene a la reunión y la comunidad dice, no, tú tienes que poner aquí un semáforo, porque aquí, porque por aquí pasa mucha gente. Y la arquitecta dice, pero es que aquí no vive nadie, ¿verdad?, en esa calle, que es la calle principal de la comunidad, ¿verdad?, y entonces ellos dicen, no, pero aquí vive gente, y ese fue el lema, ¿verdad?, que se convierte como dice gente buena, gente con talento, ¿verdad?, y parte de lo que han estado tratando de hacer la brigada es resaltar precisamente, ¿verdad?, ese valor, porque ellos son fracasados también, ¿no?, son fracasados, todo el mundo, esta comunidad en particular tenía muy mala reputación por ser un área de mucha violencia, porque había residenciales públicos donde, ¿verdad?, había un tiroteo y había puntos de droga, etc., y esos residenciales los sacaron, ¿verdad?, que en parte pues para la comunidad significó que ya no había ese problema de vivencia, pero en otra parte también es sacar a la gente. Entonces la comunidad está ahora tratando de repensar, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, mantenerse, cómo digamos, este, plantar bandera, como diría una canción de Rafi Levy, ¿no?, cómo decir, no, aquí estamos nosotros, estamos en otra comunidad, aquí vive gente, y nosotros tenemos este proyecto. Y en ese proceso nos insertamos nosotros para ayudarnos, en primer lugar, pues, participando, ahí soy yo, de la limpieza y la recuperación de lo que fue el vivero, lo que se convirtió en el vivero urbano de la comunidad, en un espacio totalmente abandonado, convertido en un basurero clandestino, ¿verdad?, como muchos espacios abandonados en la periferia. Y la comunidad, durante varios años, y todavía, ¿verdad?, porque todavía están ahora para comprar esa propiedad, para adquirirla, consiguiendo los fondos para adquirir esa arena y convertirse la comunidad en dueño. Ellos, este, y eso es un debate interesante, ¿verdad?, sobre este concepto de la ciudad insurgente, que podemos hablar después, ¿verdad?, si la titularidad es un requisito, y para ellos, sí. Para ellos, y el debate con Bubu y con la comunidad fue, es que esa persona que es dueño de ese terreno también es miembro de la comunidad, y nosotros tenemos que pagarle a él por estar aquí, porque si no, somos enemigos de la comunidad, ¿cómo vamos a decirle a ese miembro de la comunidad? No, 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 no te vamos a pagar, vamos a usar este espacio, pero... Pues ese fue un debate interesante, ¿verdad?, de... Pero, básicamente, recuperar este espacio para convertirlo en un huerto, que sirva como un espacio de educación, de recreación, principalmente para jóvenes, pero también que sirviera para crear una botánica artesanal de plantas medicinales, el enfoque va a ser para crear una empresa comunitaria, donde sea como una farmacia, pero de plantas medicinales, donde haya un recetario de la comunidad, porque una de las cosas que se dieron cuenta, y que nosotros validamos a través del proceso de planificación, que voy a hablar brevemente ahora, una de las cosas que se dieron cuenta es que la comunidad no tiene acceso a muchas plantas y verduras frescas, como pasa, ¿verdad?, en muchas ciudades, en muchos barrios periféricos, que hay desiertos, ¿verdad?, alimenticios, pues eso también pasa aquí. ¿Qué está el debate? ¿Cómo te digo aquí? Tiempo, 10 minutos. Entonces, nosotros empezamos esa colaboración para, primero, identificar y resaltar lugares de valor para la comunidad. Eso fue lo que ellos nos pidieron primero. Nosotros queremos hacer un mapa, lo vamos a hacer en un mural de la comunidad, que diga, aquí vive gente y estos son los lugares de la comunidad, ¿verdad?, los lugares de valor de la comunidad. Y crear como unos, ¿verdad?, como unas murallas propias de la comunidad, simbólicas, no una muralla de excluir, sino de decir, también de invitar, porque ellos lo veían también como una invitación a la gente a que conociera los lugares de la comunidad. Pero a la misma vez de decir, mira, esta es mi comunidad, y a los inversionistas no te metas para acá. O sea, hasta aquí llegamos nosotros, este es nuestro barrio, ¿verdad? Y un poco esa dualidad de abrirse, pero también un poco cerrarse, eso era parte de su objetivo. Identificar y resaltar esos lugares de valor y también las necesidades y aspiraciones, digamos, aspiraciones que tenía la comunidad. Como dijo Hugo, ¿verdad?, nosotros tenemos aspiraciones, pero un poco documentar, ayudarlos a ellos a documentar a través de encuestas, principalmente por hogar y de conversaciones de grupos focales, cuáles son esas aspiraciones de la comunidad. Con énfasis particular en la reutilización de espacios abandonados. Porque en la comunidad hay 38 espacios abandonados, solamente en esa comunidad hay 10 cuadras, 10 calles, 38 edificios abandonados. Bueno, incluyendo el huerto que vimos, incluyendo también el edificio Infanzón, que es el otro gran proyecto que tiene ahora la brigada, que es decir, ellos vieron ese edificio, era un hospitalillo, ¿verdad?, de drogadictos, de gente drogodependiente que lo usaban para inyectarse, para... y ellos, pues, decidieron, hablaron con esas personas, dijeron, vamos a convertir esto en un espacio para la comunidad, un centro comunitario. También ahí hay otras contradicciones, ¿verdad?, otra gente más periférica, ¿verdad?, que no son parte de la comunidad, son más invisibles, ¿no?, a la gente que los drogadictos. Pero bueno, dentro de eso la comunidad decide, vamos a rescatar este edificio, lo ocuparon, lo limpiaron, con dinero y labor de ellos mismos, y lograron que el municipio, el gobierno municipal, lo expropiara, porque llevaba abandonado 30 años, como muchos de los edificios de esa zona. Y lograron que el municipio lo expropiara y se lo transfiriera a la comunidad, gracias a una ley también de la cual esa comunidad se beneficia, que es la ley de comunidades especiales, que es para comunidades periféricas, que tienen un proceso, ¿verdad?, de ciertas protecciones y ciertos derechos que otras comunidades no tienen. Hicieron una votación, eso fue con una movilización, nosotros llegamos después de eso, pero ellos nos pidieron, yo quiero saber qué es lo que la gente quiere para la infanzón, ¿verdad?, ¿cuál es la visión que la comunidad tiene para la infanzón? Claro, ya ellos tienen una visión, ya la brigada tiene su visión de lo que debe ser la infanzón, y en cierto sentido ya esa visión se ha ido propagando como la idea de un centro cultural comunitario. Pero obviamente eso es bien amplio, ¿no? Entonces ahí pues nosotros empezamos a hacer este proceso de, esto es un poco los estudios que hicimos de encuestas y de grupos focales, de las necesidades y aspiraciones principales de la comunidad, y los espacios de valor, documentamos unos espacios y los tenemos también en un mapa digital, que entonces ellos empezaron a pintarlos en este mural con la comunidad, ¿verdad? Nosotros hicimos aquí mismo, al lado del mural, cuando empezaron con el mural hicimos un mapa, una cartografía participativa donde la gente vino y puso en el mapa, ¿verdad?, su lugar favorito y por qué. Entonces, otra cosa que hicimos fue la identificación de los espacios abandonados y un poco la documentación de, en la medida posible, la titularidad y otro tipo de información que la comunidad pudiera usar, apoyado por abogados de otra universidad que los está apoyando, para entonces empezar a ver qué se puede hacer con esos edificios. Un poco de reflexión al final, ese proceso se queda inconcluso, porque después del año que estuvimos con ellos, pues hubo un verano, vino el verano, yo un poco decidí darles un espacio, les entregamos, ¿verdad?, el trabajo, lo presentamos a la comunidad, lo se lo entregamos, lo discutimos con ellos y lo dejamos ahí pensando, ¿verdad?, en la posibilidad de seguir colaborando, pero nunca recibimos, ¿verdad?, ninguna comunicación para atrás de parte de ellos de, ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y mi postura un poco fue, y la de la estudiante que más trabajaba con ellos, fue como que, pues vamos a dejarlos que ellos hagan su proceso, ¿verdad?, y cuando ellos estén listos que no. Un poco pensando en no seguir interviniendo en un proceso que quizás la comunidad no quería que interviniéramos más. Pero vamos a ver que él actaba totalmente errado esa postura mía. Alejandro Coté, un par de reflexiones finales, Alejandro Coté, director de un proyecto, de director de participación comunitaria de otro proyecto comunitario de San Juan, el Caño Martín Peña, que yo pensé inicialmente hablar de él, pero decidí hablar de esta otra experiencia porque es la que más conozco de cerca. Alejandro dice, ¿verdad?, tenemos que vernos como facilitadores de procesos, como provocadores. Yo soy un agitador, ¿verdad?, les pregunto a la gente, a la comunidad, ¿qué tú piensas?, ¿qué tú harías?, es levantar a la gente del que tienes que hacerlo tú, el otro. O sea, invertir esa idea de que tienes que hacerlo tú, el gobierno, que es una idea bien común, ¿verdad?, también en un sector de la población, especialmente en poblaciones marginales que dependen mucho de lo que son los vales y los subsidios gubernamentales, hay como una idea de, ¿verdad?, una ideología de que el gobierno lo va a proveer, y en ese sentido se crea una dependencia, una relación de dependencia, que no es tan sencilla como una dependencia total, siempre hay una dinámica, ¿verdad?, pero que los interventores de planificación como Alejandro, quizás en este caso yo, que me veía como Alejandro, un provocador, ¿verdad?, pues hago una intervención que también pueda un poco generar un proceso. Y en ese proceso hay unos retos enormes, que yo no estaba tan, ¿verdad?, digamos, tan consciente de ellos, o no los tenía tan de frente como después del proceso, ¿verdad?, siempre, como dicen los gringos, inside is always 20-20, siempre mirando para atrás tu ves perfectamente, ¿verdad?, tu ves con 100% de visión, pues yo, después también haciendo unas lecturas, un emoto, él tiene una lectura bien interesante sobre los retos epistemológicos de trabajar la planificación en contextos de diversidad, porque la realidad es que yo soy un outsider, yo no soy de esa comunidad, yo soy en una posición privilegiada, ¿verdad?, como planteabas tú por los educadores, yo vengo de una posición muy privilegiada, que no tiene nada que ver con esa experiencia de marginalidad que tiene esa comunidad, ¿verdad?, yo ni siquiera puedo llegar al segundo paso que tú decías de decir, no, sí, yo vengo de la periferia también, no, yo vengo de una urbanización, yo vengo de otro contexto. Tengo estudiantes que sí vienen de la periferia, y eso puede ser parte del proceso de acercarnos, pero, y teníamos insiders en ese sentido, hay que, la planificación insurgente desde la universidad en colaboración con las comunidades tiene que entender ese reto bien grande y asumirlo, y quizás buscar estrategias como, por ejemplo, desarrollar alianzas con personas particulares de la comunidad, que se vuelven amigos de uno, y te escriben por whatsapp, y te dicen, oye Gustavo, hace tiempo no te veo, solo en la web, en la página web de JunteGente, que es otra organización con la que yo trabajo, necesitamos hablar más campo y menos un TMI. Si deseas colaborar con nosotros te decimos, si no será una lástima que a ustedes que empezaron aquí ya no les interese en el momento que mejor está. Una vez te dije que lo del intelectual se lo dejábamos ustedes y nosotros nos quedábamos en el campo, este tipo es un filósofo también, la idea era para complementar y no para separar, él siente que yo me separé, yo pensaba, ¿verdad?, que ellos estaban en su proceso. Nosotros estamos listos para meterle, ustedes siguen en la dichosa página hace un año, ya es hora que salgan de ahí a trabajar, esa página es una zona confortable, sin intelectualidad ni palabras, cultas, la brigada ha logrado llegar alto, queramos que participes como amigo y profe, acá te quieren, pero si no les interesa, no les interesa. Así que, bien interesante, ¿verdad?, por un lado los retos epistemológicos del lenguaje, de la falta de comunicación, de la pérdida de comunicación en procesos en donde uno piensa una cosa y la otra persona está pensando lo opuesto, ¿verdad?, y pensamos que ellos se alejaron a su proceso y ellos pensaron que yo me alejé, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, unos retos, ¿verdad?, de lo de la intelectualidad, ¿verdad?, él lo plantea porque él sabe, ¿verdad?, que yo soy un profesor y él quiere, ¿verdad?, colaborar, él me ve como su amigo, yo también lo voy a dar como amigo, pero la realidad es que venimos de esos mundos distintos, entonces, ¿cómo juntar esos dos mundos?, pues para nosotros en ese curso yo creo que la experiencia fue que sí logramos llegar al menos esa confianza que es básica, según un emoto, hay que desarrollar una confianza, nosotros logramos desarrollar una confianza con gente como Google, con gente clave de la comunidad, Pichua, que es otro líder, ¿verdad?, que no usa WhatsApp porque es un adulto de otra generación, otra gente que son nuestros amigos y con los que sabemos que podemos hacer cosas y que están dispuestos a hacer cosas en la comunidad, pero sigue habiendo un reto, ¿verdad?, con un sector grande de la población de la comunidad con los que tenemos que interactuar y con los que no nos ven, ¿verdad?, como iguales, que no nos ven como parte de ellos y que quizás no les interesa participar de este tipo de procesos. Yo, nosotros en esa clase organizamos cinco o seis eventos, clases, por ejemplo, en vez de hacer la clase en el salón, yo la hacía en un espacio como una cafetería o el vivero y hacíamos la clase ahí e invitábamos a la comunidad y venían dos o tres personas de la comunidad para discutir estos temas, economía solidaria, cooperativismo, derecho a la vivienda, etc. Pero la presentación final vinieron dos o tres personas nada más y para nosotros eso fue un fracaso porque la presentación final, pues, era un momento donde un sector grande de la población, de la comunidad, esperábamos que pudiera venir a compartir, ¿verdad?, lo que nosotros habíamos aprendido y cómo ellos lo veían desde la experiencia de su comunidad. Así que hay todavía un reto de cómo lograr esa comunicación con ese sector más amplio. Y para eso, pues, yo creo que estos retos de un emoto son importantes. Hay que entender la historia, hay que realmente entender de dónde viene esa gente, cuáles son los retos que enfrentan, cuál es ese contexto de la imaginación, cuál es esa experiencia de vida de la gente. Y entender el rol que tiene gente como Bubu, que es un rol de poder. Bubu es un traductor cultural, él traduce entre la universidad y la comunidad. Pero Bubu también es un ser humano y tiene su propia particularidad y su propia visión, que no necesariamente es lo de la mayoría de la comunidad. O sea que ahí nosotros tenemos un reto de una intermediación en los procesos de planificación que no necesariamente llega a lo que la masa, digamos, el pueblo, quiere para su comunidad. Y más allá de querer, quizás hay que plantear, ¿verdad? Cómo los procesos de planificación pueden ayudar a repensar desde la propia comunidad lo que la comunidad quiere. Porque si tomamos todo como ya que está bien, ¿verdad? Todo lo que queremos está bien, pues entonces el mundo no estaría tan jodido, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que votó por Bolsonaro y por Trump, que son de estas comunidades, ¿verdad? Entonces, no todo lo que las comunidades quieren está bien. Y yo creo que ahí hay que plantear, ¿verdad? El reto de la planificación es urgente que también es desestabilizar la comunidad. Y ya con eso, gracias.